Antonella Gerbaudo, que desde este año, quinto año de Fundación Centro, toma la aposta en lo que respecta al área cultural, lo que es la sala de arte, exposiciones y muestras. Quiero agradecer además de Antonella al resto de la gente que colabore, formó parte de Fundación Centro, porque más allá de haber hecho un beneficio y juntaron un pesito para atrás. La intención fue poner en valor y recuperar un poco la sala. Y bueno, la están estrenando ustedes. ¡Buenas gracias! Y bueno, el esfuerzo fue importante, quedó muy bien, los felicito a todos. Le agradezco a Antonella. Antonella, en realidad, hoy está un poquito de fórica. Yo la estuve gastando porque le decía que como es su primera vez, los nervios le jugaron una mala pasada. Pero bueno, los invito a todos a la próxima muestra. Yo voy a decir a todos. A la próxima muestra porque eso va a presentar todo como un mejor. Deseo la palabra a Marta, Mónica, 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 Marta, para que nos cuenten sobre la muestra, por qué se denomina Entre el Cielo y la Tierra, la técnica que utilizaron, los materiales, todo suyo. Bueno, muchas gracias. Gracias. Bueno, muchas buenas noches a todos. Como dijo Bruno, gracias por haber venido de acá. No es fácil que la gente asista a salas de arte, a ver pinturas. Así que es valorable que ustedes estén hoy aquí. Y también, por supuesto, agradecer a Bruno que siempre Fundación Centro nos presta la sala. Siempre piensan en nosotros. Y es un gran esfuerzo para ellos, para nosotros, para todos. Y estamos contentos de que podamos concretarlo esta noche.